Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos aquí con Diego Pesqueira, presidente del Club San Carlos, quien nos va a dar una panorámica, o mejor dicho, nos va a decir en qué están los trabajos del Club San Carlos, que están bastante avanzados en esta ocasión. Buenas tardes, Pesqueira. En primer lugar, darle las gracias a cada uno de ustedes y a este importante programa Pío Deportes, porque siempre han estado al tanto de todo cuanto sucede en lo que es la remodelación de este polideportivo del Club San Carlos. Como ustedes han podido ver en este recorrido que han realizado, los trabajos están muy avanzados, ya ustedes ven las canchas acá prácticamente listas para instalar, ya ustedes vieron cómo están los ductos del aire y solamente estamos a la espera ya de hacer las pruebas con el aire acondicionado para de inmediato proceder a colocar el tabloncillo. De verdad, que eternamente agradecido a cada uno de ustedes, pero de manera especial a nuestro señor presidente, el licenciado Aníla Humedina Sánchez, y a nuestro ministro de Deportes, Gonzalo Castillo, porque está cumpliendo la promesa que le hizo a toda esta barriada. Perfectamente. El Club San Carlos, que sabemos que es una tradición en el país, ¿en qué tiempo podrá la fanaticada de aquí de San Carlos disfrutar del club? Más o menos, ¿qué tiempo dice el gobierno o la ingeniería, mejor dicho, que va a estar listo? Mira, nosotros tenemos la esperanza que a finales de este mes o a principios del próximo mes, nosotros tenemos la instalación prácticamente lista para toda la barriada, lo cual nos llena de satisfacción y esperamos ya con ansia que llegue este momento. Pues vos ves en el mismo recorrido, ¿verdad?, que está todo listo, están los baños, los camerinos, también está el área de cafetería, está ya terminada. Defensario médico, tenemos también el área de multiuso, tenemos el área de las salas de juego, tenemos las áreas administrativas todas listas, tenemos el parqueo, tenemos los aires acondicionados listos ya también para entrar en funcionamiento, lo que son las graderías, están todas instaladas, como ustedes pueden ver, están debidamente sujetas en su lugar, o sea que ya prácticamente es que el señor presidente se decida para venir a entregarnos nuestra cancha. Perfectamente, entonces el área del dispensario médico, ¿verdad?, esa área es para el club, para los deportistas, o va también a servir para la comunidad? Mira, el área de nuestro dispensario médico es una de nuestras prioridades, la salud da de la mano del deporte, y además de dar asistencia a cada uno de nuestros atletas, evidentemente que toda la comunidad podrá disfrutar de este dispensario médico y recibir lo que son las atenciones primarias. Perfectamente, vemos ahí detrás los taloncillos, los aros, perdón, que están ya a ley de hit, están bien bonitos, ¿estos aros son, como te decía, de qué compañía y cómo llegaron aquí? Mira, todo esto es parte de la obra, los ingenieros que están a cargo de la misma, principalmente Garibaldi y Bautista, nos dio garantía de que los equipos que serían utilizados son de primera, y ustedes ven esa reconocida marca que está allí, es la que va a estar, tanto los tableros como la cancha de esta misma marca, que se espalden. El Club San Carlos va a ser de primera, va a tener aire y todo eso, la comunidad debe cuidar esta cosa, porque eso es un esfuerzo que deben todos cuidar, ¿qué usted puede decir a la comunidad, tan pronto entreguen este equipo, este club, para que cuide esta cancha que va a ser tan bien equipada? Mira, nosotros vamos a crear un patronato, el patronato tendrá a su cargo dar vigilancia constante a todo lo que es la instalación, y este patronato estará integrado por las juntas de vecinos, por cada una de las iglesias que están acá en el país, por los comerciantes y por el propio Club San Carlos, o sea, no es directamente lo que tienen que ver los directivos, que vamos a tener a cargo el mantenimiento y velar, porque todo esto se mantenga así bonito y listo para toda la ciudadanía, sino es que es toda la comunidad. La universidad también juega un papel importante en este club, ¿qué usted puede decir de eso, para que la gente sepa que están activos también en esta remodelación? Mira, nosotros estamos a punto de firmar un acuerdo con la universidad evangélica, el cual permitirá que cientos de nuestros jóvenes puedan cursar sus estudios en esta importante universidad de manera gratuita, o sea, que son muchas cosas, son muchas sorpresas, que vamos a esperar el momento para ya darlo a conocer. Finalmente, el tabloncillo, que ya la otra vez hicimos un reportaje y estábamos en duda que esté calcomido o no por el desuso, ¿cómo está el tabloncillo actualmente? Mira, los reportes que tenemos por parte de los ingenieros a cargo de la obra es que el tabloncillo está en óptimas condiciones, no obstante, vamos a esperar que ellos procedan a ya instalarlo y así cualquier situación que esté irregular sea corregida. Finalmente, ¿qué usted puede decir a la comunidad de este club, que está tan esperanzada, que usted le recomienda a ellos que esperen y cuando esté listo, ¿qué usted puede decir de palabra como presidente del club a ellos que están esperando este club con ansias? Mira, yo pienso que la espera valió la pena y que el tiempo perdido tenemos que fajarnos todos de manera unida para recuperar este tiempo y lograr rescatar a toda la comunidad, a toda la juventud para que se integre a cada una de las disciplinas que nosotros impartimos acá. Muy importante eso que usted dice, de la disciplina. Aparte del baloncesto, ¿qué van a practicar aquí los muchachos en este club? Mira, no es que vamos a practicar, ¿qué estamos practicando? Aquí ya ustedes pueden ver que está iniciando la práctica de lucha olímpica. Nosotros damos boxeo, nosotros damos taekwondo, nosotros damos karate, pero además de esto nosotros tenemos nuestra liga de béisbol, que todos los padres que quieran inscribir sus hijos también pueden hacerlo. Tenemos también lo que son los juegos de sala, tenemos los juegos de mesa, tenemos ajedrez, tenemos el domino y también tenemos la danza moderna, tenemos la zumba, tenemos las clases de salsa y un sinnúmero de actividades manuales que estamos llevando a cabo. O sea, que hay de todo aquí, no se puede quejar nada la comunidad. Bueno, nosotros creemos que somos el club más completo, a pesar de estar cerrado y tan pronto esta instalación esté abierta, yo sé que cientos de jóvenes van a estar acá disfrutando de lo que son la sana enseñanza. Pues muchas gracias, Pesqueira, por sus palabras, señores. Diego Pesqueira, para Pío Deportes, recuerden que este club ya está casi listo y ustedes que están en sus casas, cuídenlo, disfrútenlo porque es para ustedes. Así que, para Pío Deportes, Diego Pesqueira y Rafael Félix, muchas gracias.